No es una actriz ni una cantante, se trata de esta pequeña gatita que se ha convertido en la reina de las redes sociales. Sonia es una gata que vive en Moscú y es toda una celebridad en internet, con más de 34.000 seguidores en Instagram y TikTok. Pero esta fama comenzó de casualidad cuando su dueño subió un video de la mascota a Instagram comentando su problema de la caída de pelos. Esto fue aprovechado para construirle varios gorritos con sus propios pelos. Pero como le quedaban tan bien, su madre humana llamada Karen le confeccionó gorritos de diferentes tipos. La fama poco a poco fue llegando. Sonia empezó a producir videos con sus pasatiempos favoritos. Esta gatita es una engreída y ya cuenta con toda una legión de fanáticos. Su dueña la adora y siempre la viste con curiosos disfraces. A ella le encanta hacer videos con las travesuras que hace. Sin duda Sonia es toda una sensación. ¡Suscríbete al canal!